El 826 que aparece en el 836 ¿Cómo puedo mirarla para que no se cae? Ya se está mirando Ahora viene salto No me apunto Ah no, mira a mí Mira a mí Este es... Si no, el top 5 El 826 El 826 No, no estoy bien Ya se va a tirar ya Ok, no estoy bien ¿Alguanta aquí está bien? No... No puedo ir o eso, aquello de allá, no se los pide. Es complicado. Yo no se le pago a donde usted va, pero los lados de usted va a su lado. Este es el 826, este es el 826. Gracias. 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 Gracias.